¡Joya! 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 Está enfrentado Puede ser un toque de laquilla a la derecha, apenas, para salir bien, eso, ahí está Bueno, sí, déjame chequear un poquito, chequea nomás, yo estoy listo Bueno, cuando vos digas, a ver Listo Nos vamos a arreglar la mate Buen vuelo Fer, gracias Gracias, chao Flavio Ah, los pájaros, capaz que están pegados Mirá los caballos, que hijo de puta Mirá los caballos, que hijo de puta Mirá los caballos, que hijo de puta No lo esperas Liberty Quinta Virginia Quinta No carter Gracias por ver el video.